¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiere, no quiere bailar No quiere gozar de estar conmigo Ella es como la paloma Cuando de vuelo se va Revolotea por aquí Revolotea por allá Revolotea por allá ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Este es el canal de la Universidad de Apocalipsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!